Un abrazo, después de tantos años en que pasan en un concierto a otro, siempre están ahí, están haciendo labores sociales, ayudando a sus naciones aquí. Yo no sé cómo son mis fans, porque son gente comprometida socialmente, y no sé hacerlo de otra manera. El artista que crea que debe hacer una cosa, es su problema, no lo he inventado a hablar, pero creo que se pierde algo muy bonito. En cuanto a lo que pasó en Solerero, yo creo que es una especie de guerra silenciosa que existe en el mundo, que todos los años se llaman a miles de mujeres, y que es un problema de todas las sociedades, no es crucialmente la mujer, es un problema de todos. Mientras no superemos ya esa cosa, no seremos mejores. Es decir, la aspiración del ser humano es hacer mejor ser humano, y ese camino lo tenemos que hacer juntos, nosotros somos mujeres, no es más de que se hagan separado por separado. Entonces, lo que sí hay que poner un poco el foco y un poco el punto de mira, para que desde las instituciones se apoyen a las mujeres que están siendo maltratadas, porque es muy difícil denunciar y seguir conviviendo a una persona que te matara. Entonces, bueno, hay muchos amigos que recorrer, pero yo creo que yo reaccioné de una manera distintiva, y creo que, quiero creer que todos hubiéramos reaccionado de una manera, y ese es nuestro derecho como sociedad, reaccionar ante abusos de ese tipo. Ya no podemos permitir de ninguna manera. Hola Alejandro, buenos días, bienvenido al Perú, gracias por visitarnos una vez más. Alejandro, sabemos que siempre estás haciendo trabajo social, ¿tienes alguna propuesta o algo en mente de hacer algo aquí en el Perú, si es que ya no lo estás haciendo y nosotros no sabemos? Bueno, hay una propuesta, alguna cosa, en Arizona, con su fundación, y vamos a ver. Hay otra cosa también que me comentaron ayer, que me parece preocupante, que es el tema, bueno, del cambio climático y de proteger la zona del ambiente, que es muy importante. Entonces, hay varios proyectos, pero todavía no quiero adelantarnos hasta que no estemos un poquito más maduros, porque muchas veces me comentamos y no terminó por salir, ¿no? Pero siempre voy a estar al pendiente, de haber hablado mucho de eso, no hay sentido de que es mucho más importante cambiar la vida de 20 familias, de 30 familias, muchas veces hablar del mundo. Al final, tenemos que hacer un poco el trabajo, el diario, también es intentar concienciarnos todos, ¿no? Porque el diario, el diario, el planeta, el solo planeta, y eso es lo que tenemos, como este. Gracias. Y para este, me parece muy bueno el trabajo. Te quedas en la Tierra, entonces. Me quedo, como este. Sí. Sí.